No, 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 no. ¿Qué hago? Estoy muy aburrido. ¿Qué pasó? Meh, no me importa. Pues yo sí voy a invitar a mis amigos para ir al cine. Y por fin En el cine Voy a ir a ver La película Sin 2 Bueno, ahí vamos Aquí estoy Acá está el cine Pero me preguntáis ¿Cuántos somos? Está Puppet Manglet, Baby Y Ennard A ver Baby Manglet Puppet Ennard ¿Y yo? ¿A quién voy a votar? ¿A Baby? ¿A Ennard? ¿A Manglet? ¿O a Puppet? Mejor a Puppet Nunca me ha convidado Su rico batido de chocolate Bueno, ya, le voy a decir Chicos ¿Qué quieres ahora, Freddy? ¿Qué quieres ahora, Freddy? Estamos aquí como apoyo Así que vienen Chicos A robar Bueno, ¿Y qué? ¿Vamos al cine? Sí 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 Vamos al cine, Freddy Sí Muy bien, síganme Espera un momento, Freddy Falta Puppet 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 No va Porque 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 solamente hay cuatro boletos Listo Vamos Vengan, chicos Yo Yo llevo los boletos Yo llevo los boletos Díganme Ay, por fin vamos al cine Sí Sí ¿Qué pasó? Chicos ¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde están? Me convencieron con una abundancia de advertencias De que permanecieron dentro del complejo Todo el día del aniversario del 12 de septiembre No lo necesito Muchos estamos en el cine Yo Ay, qué lindo el cine Bueno Yo me siento acá ¿Por qué no tú Freddy's?